Bienvenidos a los servicios informativos de Andaluz Costa Noroeste Rota. Hoy ya es jueves, ya estamos cada vez más cerca del fin de semana y nosotros seguimos aquí dándoles las noticias más importantes de Rota. Y comenzamos como siempre con los titulares. Rota se prepara para recibir a miles de aficionados a las motos este fin de semana. El consistorio firma un convenio con el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz para facilitar tarjetas de transporte a los estudiantes. El Ayuntamiento inicia una poda de limpieza en el recinto ferial. Vuelve el programa Ciudades contra las Drogas con numerosas actividades. El Foro Plural celebra mañana una conferencia de tema carnavalesco. La delegada de Turismo Analuna hace para Andaluz Costa Noroeste un balance de la participación de Rota en Fitur. La madriguera teatro vuelve a su casa con su obra Chanito Servidor de Dos Amos. Como ya saben este fin de semana se celebra en la localidad la trigésima concentración invernal de motos que organiza el Motoclub Roteño. Esta concentración es una de las más importantes del sur de España y como siempre atraerá a miles de aficionados a las dos ruedas. Todo está ya preparado para recibirles. El Ayuntamiento de Rota colabora y apoya al Motoclub Roteño en el desarrollo y dispositivos necesarios para la celebración de la concentración invernal de motos Villa de Rota, que un año más y ya son 30, espera este fin de semana a miles de aficionados a las dos ruedas que llegarán a la ciudad para disfrutar de esta consolidada y exitosa convocatoria. Han sido muchas las delegaciones municipales implicadas en la puesta a punto del montaje de infraestructuras, suministro de energía, instalación de aseos, escenarios y demás estructuras que se requieren para que todo esté preparado para este importante evento, tal y como pudieron comprobar los Tenientes de Alcalde Delegados de Participación Ciudadana, Óscar Curtido, y de Servicios Municipales, Montemayor Lainez, en la visita que realizaron esta misma semana al recinto ferial. Considerando la magnitud de esta concentración y su repercusión en la promoción turística y deportiva que hace de la ciudad y sobre todo el impacto que tiene sobre la economía local para hoteles, restaurantes, bares y demás servicios de la localidad, Óscar Curtido ha destacado la estrecha colaboración con la que el Ayuntamiento trabaja con el Motoclub Roteño, para garantizar el buen desarrollo de esta concentración que considera un reclamo turístico que reúne a aficionados y visitantes de distintas zonas del país e incluso del extranjero. El Ayuntamiento de Rota está ahí en una colaboración estrecha con el Motoclub Roteño en la instalación de toda la infraestructura necesaria, tanto de infraestructura, escenario, carpa, servicios por parte de la delegación de fiestas, de servicios municipales y de muchísimas otras delegaciones, puesto que al ser un evento tan importante requiere de muchísimas delegaciones y de mucho personal del Ayuntamiento que está colaborando estrechamente con el Motoclub para que se pueda celebrar esta nueva edición. A los aspectos de infraestructuras que han realizado personal de fiestas o servicios municipales se suman las numerosas reuniones de coordinación que ha mantenido el Ayuntamiento para garantizar aspectos relacionados con el tráfico, la sanidad o la seguridad, asunto este último que ha tenido especial peso con la celebración de una Junta Local de Seguridad en el que todos los cuerpos de seguridad que trabajan en Rota abordaron el dispositivo especial para esta motorada. Óscar Curtido ha puesto de manifiesto el apoyo expreso del Ayuntamiento a la concentración invernal que organiza el Motoclub Roteño, al tratarse de un evento que promociona la ciudad y supone una inyección económica para Rota, aumentando los niveles de ocupación para los hoteles y alojamientos y el volumen de negocio para la hostelería y el comercio local, en una época especialmente difícil para estos sectores. Y para ayudar a los establecimientos hoteleros del centro, Sodesa ha lanzado de nuevo la oferta de bonos con importantes descuentos para el parking de la Merced que serán entregados a aquellos moteros que se alojen en establecimientos hoteleros del casco histórico de la localidad. El Ayuntamiento de Rota, con la intención de apoyar al sector hotelero del casco histórico con motivo de la concentración anual de motos, ha vuelto a lanzar una promoción de bonos para aquellos asistentes a la motorada que se alojen en establecimientos hoteleros del casco histórico. La Teniente de Alcalde y Consejera Delegada de Sodesa, María del Carmen Lainez, ha querido destacar esta promoción que facilita a los visitantes contar con aparcamientos próximos a sus hoteles, ofreciéndoles así un plus sobre los servicios de calidad que los hoteles ya ofrecen a la gran cantidad de moteros que llegan a la ciudad para disfrutar de la concentración motera Villa de Rota, que se desarrolla este fin de semana. Para poner en marcha esta campaña, Sodesa ha firmado un convenio con los tres hostales del centro, El Torito, Hostal Sixto y La Española, que no cuentan con parking propio, para que sus clientes obtengan un descuento del 60% sobre el importe total del aparcamiento. El Ayuntamiento de Rota, a través de la Sociedad de Desarrollo Económico Sodesa, pone en marcha así, por quinto año consecutivo, esta iniciativa para ofrecer a los moteros que se alojen en hoteles del centro un descuento en el estacionamiento en el parque Isla Merced, situado en pleno casco histórico. Con esta medida, el consistorio hace un esfuerzo para apoyar al sector turístico y a las empresas que trabajan en este ámbito, en unos momentos complicados debido a la actual crisis, para que las empresas locales aprovechen la sinergia económica que genera esta concentración motera en un mes bajo para el turismo como febrero. Y no termina aquí la oferta para que los moteros puedan disfrutar en nuestra localidad. Bombastic Teatro, la compañía que se encarga de realizar las visitas teratralizadas al centro de la ciudad y al Castillo de Luna, ha anunciado una oferta especial para que estos visitantes puedan conocer un poco más de la historia de nuestro municipio de una forma muy divertida. Con motivo de la próxima concentración invernal Villa de Rota, la compañía roteña Bombastic Teatro ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer la historia del emblemático Castillo de Luna, declarado Bien de Interés Cultural desde 1985 a través de las visitas teatralizadas, lo que sería la historia de Rota. Esta oferta cultural, explican desde la compañía, es un complemento ideal para los moteros que visitan la localidad como cada año en el primer fin de semana de febrero. Y es que historia, cultura y teatro se unen en esta propuesta que no dejará indiferente a los visitantes. A través de estas visitas teatralizadas, personajes históricos como Bartolomé Pérez o el Duque de Arcos, entre otros, harán partícipes a los visitantes de sus peripecias y quehaceres en la época. Las entradas tienen un precio de 5 euros para adultos y 2 euros para niños. Se pueden reservar llamando a la Delegación de Turismo de Rota al teléfono 956-8463-45. Esta mañana el Ayuntamiento de Rota ha firmado con el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, un convenio por el cual se dotarán de 300 tarjetas cargadas con una ayuda de 100 euros para estudiantes de la localidad que las soliciten. Con esta iniciativa se pretende fomentar el uso del transporte público, así como ayudar a familias necesitadas a sufragar el gasto de transporte escolar para sus hijos. Las bases para esta convocatoria, para poder concurrir y solicitar una de estas tarjetas, se están preparando desde la Delegación de Juventud. Los jóvenes estudiantes de Rota se beneficiarán de una iniciativa pionera que el Ayuntamiento de Rota ha gestado con el Consorcio de Transporte Metropolitano, para ayudar a las familias más necesitadas en el coste que supone el traslado de sus hijos a universidades o centros de fuera de la ciudad, donde cursen grado medio o superior, apoyar la educación de los jóvenes roteños e impulsar y fomentar el transporte público como sustitutivo del transporte privado entre el colectivo de los estudiantes. La alcaldesa de Rota, Eva Corrales, ha suscrito este jueves un convenio de colaboración con la directora gerente del Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz, Concepción Parra, que permitirá que 300 estudiantes de Rota se beneficien de ayudas al transporte a través de tarjetas del Consorcio, que contarán gracias al Ayuntamiento roteño, con una recarga inicial de 100 euros cada una. Unas tarjetas que los beneficiarios podrán seguir recargando y con las que podrán coger cualquier transporte público en toda la comunidad andaluza. El delegado municipal de Juventud, Antonio Izquierdo, aseguró que esta iniciativa es un paso más en el afán del Gobierno municipal por apostar por los jóvenes, por ayudarlos en su educación, apoyar a sus familias y fomentar el transporte público. Izquierdo enmarcó esta medida en la línea de trabajo que manquide en el equipo de Gobierno con otras iniciativas, como las ayudas al alquiler o los planes de empleo local, y explicó que el Ayuntamiento elaborará una convocatoria para distribuir esta ayuda entre aquellos jóvenes que cumplan con los requisitos de las bases. La directora gerente del Consorcio alabó la iniciativa del Ayuntamiento de Rota, el primero en firmar un acuerdo de colaboración de este tipo, fruto del interés del consistorio por incentivar el transporte público. Tras agradecer al Ayuntamiento que se hubiese apoyado en el consorcio para iniciar el proyecto, Concepción Parra indicó que, como establece el acuerdo, el consorcio se encargará del soporte técnico, aportando las tarjetas y realizará además los estudios, estadísticas e informes necesarios para el seguimiento de la movilidad que generen dichas tarjetas. El objetivo de esta novedosa iniciativa es doble, tal y como señaló la alcaldesa de Rota. Primero, ayudar a lidiar de alguna manera a las familias con la ayuda de este bono de 100 euros, esa recarga de 100 euros en cada tarjeta, se expedirán unas 300 tarjetas aproximadamente, y fomentar el uso del transporte público, no solamente del transporte metropolitano, sino también del transporte local. La alcaldesa ha agradecido la colaboración del consorcio de transportes por las facilidades prestadas al Ayuntamiento a la hora de poner en marcha esta iniciativa, al mismo tiempo que reconoció el impulso del delegado de Juventud y la delegada de Transporte, Ana Luna, en esta pionera medida que fomentará el uso del transporte público entre los estudiantes y ayudará a las familias más necesitadas con hijos que cursan universidades o en grado medio superior fuera de la ciudad. El consistorio roteño y, concretamente, su delegación de parques y jardines ha iniciado una poda de limpieza y de urgencia en el recinto ferial. Allí los ejemplares que se encuentran, que se llaman plataneros de sombra, se ven afectados por una plaga de termitas que les está dañando bastante, mucho más que los habituales hongos que suelen dañar a estas especies. Esta plaga está dañando a todos estos ejemplares de la parte sur de la península ibérica. El Ayuntamiento de Rota está llevando a cabo un plan de choque sobre los árboles de recinto ferial, para atajar la enfermedad que afecta a los plátanos de sombra que copan esta zona de la ciudad y garantizar así el mantenimiento de estos árboles y la seguridad de los ciudadanos en un recinto en el que habitualmente se desarrollan numerosas actividades. La delegada de Servicios Municipales, Montemayor Lainez, junto con el Tiente de Alcalde, Óscar Curtido, acompañado por el Ingeniero Forestal Municipal, han comprobado sobre el terreno los trabajos de poda y saneamiento que se están llevando a cabo en estos árboles. Según indicó el técnico municipal, estos árboles están siendo afectados por una termita que daña con más rapidez que un hongo a estos plátanos orientales y que está afectando a esta especie en toda la mitad sur de la península. Y bueno, principalmente lo que se hace es una poda de saneamiento, buscando parar, contener la enfermedad y salvar el máximo número de ejemplares posible. Y en el caso de que el ejemplar esté ya demasiado afectado, pues se hará una reposición por una especie más adecuada y más sostenible. Así, la poda de saneamiento se adapta a la situación y nivel de afección de cada árbol, con la intención de atajar la parte dañada y evitar su propagación. Aún así, en el caso de que el árbol esté demasiado enfermo, se procederá a sustituir por otro ejemplar de especies sostenibles que se adecúen a la zona. La delegada de Servicios Municipales explicó que esta actuación, al igual que otras muchas de saneamiento que se están realizando en árboles de varias zonas de la ciudad, sigue las directrices del Plan Rector de Arbolado de la Ciudad, un plan diseñado que se está centrando en mantener la masa forestal de la ciudad, asegurar la salud de los árboles y garantizar la seguridad para los ciudadanos, y redundará en una mayor calidad de la masa arbórea en el casco urbano, en la calidad de vida de los ciudadanos y en la imagen de la ciudad. El programa Ciudades ante las drogas vuelve un cargado de actividades para los jóvenes de nuestra localidad y sus familias. El objetivo es lograr que se relacionen de forma más sana con su entorno y evitando las adicciones. El programa Ciudades ante las drogas, con el que desde la Delegación de Servicios Sociales se trabaja en la prevención del consumo de drogas en los jóvenes, contempla para este año más de una docena de propuestas que ofrecen a los jóvenes alternativas de ocio gratuitas en las que se pueden divertir y con las que se les invita a disfrutar de todo lo que les rodea de una manera sana y natural. Entre las actividades programadas se encuentran un torneo de baloncesto 2x2 Hazle un bloqueo a las drogas, un taller de liberación del estrés en el ámbito familiar, relajación creativa, jornadas sobre comunicación y resolución de conflictos entre padres e hijos, alternativas al sedentarismo, senderos saludables, paseos al aire libre por mi entorno urbano y natural, y un taller de dinámicas y juegos, o el Grand Prix de juegos originales para padres e hijos. Desde la Delegación de Servicios Sociales invitan a los jóvenes y a sus familias a que conozcan este programa, del que pueden encontrar información más detallada a través de la Delegación de Servicios Sociales en la Plaza Camilo José Cela, en la web del Ayuntamiento www.aitorrota.es o bien en sus propios centros educativos y equipos de orientación, a los que el Ayuntamiento ya ha trasladado el cuadrante de actividades a desarrollar, con las que desde el consistorio se invierten los jóvenes ofreciéndoles propuestas de ocio que les alertan de los peligros de las drogas y les invitan a emplear su tiempo libre de una manera divertida y saludable. Y les recordamos que mañana se celebra una nueva conferencia organizada por el Foro Plural Torre de la Merced. El tema muy carnavalero y también puede ser polémico, agrupaciones legales contra ilegales. El título oficiales contra ilegales será el utilizado por el famoso romancero gaditano Salvador Fernández Miró, el dentista, para presentar su ponencia el viernes 30 31 de enero a las 8 de la tarde en el Salón Multiusos del Palacio Municipal Castillo de Luna, siendo la primera de las actividades con la que este año abre su ciclo de conferencias el Foro Plural Torre de la Merced como prolegómeno de las fiestas carnavalescas. Este aplaudido personaje del carnaval gaditano es en realidad de profesión dentista, pero parece que su reconocimiento como romancero iguala en fama con su profesión. Cuenta con innumerables premios tanto por su genialidad como por la ejecución y puesta en escena de sus parodias callejeras. El Foro Plural, que este año cumplirá tres años de vida, quiere estar presente y actualizado con los temas latentes del pueblo, así como aquellos asuntos de interés para la ciudadanía. Y por ello, coincidiendo con la cercanía del carnaval, han creído oportuno traer como conferenciante a este magnífico parodiador loado por multitudes, el cual será presentado por el no menos famoso carnavalero roteño, profesor de instituto, letrista, escritor, historiador y director de Comparsas y Chirigotas, Pedro Pablo Santamaría Curtido. El acto será coordinado por el miembro de la directiva del Foro Plural y el profesor de Historia, Benito Moral Martínez. Tras el debate que se abrirá finalizada la conferencia, se ofrecerá por gentileza de bodegas El Gato de Rota una copa de vino de la tierra. Mañana tendremos en nuestro espacio abierto, en nuestro magazín de Ondaluz Costa Noroeste, la intervención de la delegada de turismo Ana Luna, que ha querido realizar en exclusiva para nuestro canal un balance de la participación de Rota en CITUR. Les dejamos con un pequeño avance. Pues a mí no te quería preguntar yo, Ana, por esos vídeos, que son unos vídeos muy sugerentes que hablan de una Rota más allá de la playa y el veraneo. ¿Qué podías comentarnos de estos vídeos y qué aceptación han tenido? Bueno, cuando lo presentamos allí, bien, la verdad es que muy bien. Como ya sabemos, Rota tiene un turismo de sol y playa ya muy consolidado, entonces el objetivo que nos habíamos propuesto era que la gente nos conociera durante todo el año. Estos tres vídeos tienen que ver con diferentes temáticas. Uno es de la naturaleza, donde queremos resaltar la playa y el pinar de Rota. Otro es la gastronomía, donde aparecen platos típicos, los mercados y la tintilla, ¿no? Y cosas típicas de nuestro pueblo. Y el último es de deporte. Nosotros Rota podíamos sacar cualquier tipo de deporte, pero es verdad que hemos elegido algunos que son muy característicos, que no se pueden hacer en otros sitios, que no sea Rota. Y creemos que estas son las cosas que demandan los turistas y es lo que les hemos querido enseñar y son actividades que se pueden hacer durante todo el año. Podrán ver esta entrevista al completo mañana a las siete y media de la tarde, como les hemos dicho, en Espacio Abierto. Y pasando a temas de ámbito cultural, les anunciamos y les recordamos que este fin de semana la compañía Madriguera Teatro vuelve a casa, vuelve a su localidad y lo hace estrenando la obra Chanito, servidor de dos amos. Una obra basada en un clásico de Goldoni que se haga titanizado, ha pasado por el filtro de la mirada de Cádiz. Podrán disfrutarlo, como hemos dicho, este fin de semana en el Auditorio Municipal, alcalde Felipe Benítez. El próximo sábado 1 de febrero, la Madriguera Teatro vuelve al Auditorio Felipe Benítez con Chanito, servidor de dos amos. La obra es una adaptación a la gaditana de uno de sus montajes más emblemáticos, el arlequino de Carlo Goldoni, pero en una versión ambientada en Cádiz en el siglo XVI, la ciudad que iba a ser la gran metrópolis y puerta de las Américas dos siglos más tarde. Chanito, servidor de dos amos, es una comedia picaresca con numerosos guiños a la forma de vida de nuestra tierra, a su humor y a su lenguaje. Una comedia donde la frescura, la agilidad y la improvisación son parte fundamental de la interpretación, que siempre es distinta en cada función. Es además una comedia de máscaras, que entronca con el espíritu del carnaval en esta antesala del mes de febrero. La obra, que se estrenó en Cádiz, en Entre Catedrales, con gran éxito de público durante 16 funciones, cuenta además con la música y la letra en tres temas musicales casi inéditos de Antonio Martínez Ares y Juan Manuel Romero Bey, que los actores cantan en directo. Las entradas para esta obra de teatro estarán a la venta en la taquilla del Auditorio de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la tarde y dos horas antes del espectáculo el Día de la Función. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les hayan gustado las noticias que les hemos contado y mañana seguimos aquí con más información de Rota en Ondaluz, Costa Noroeste. Gracias por seguirnos. Rota en Ondaluz, Costa Noroeste.